Mira el baile el tatuaje, ahora entonces mira el video ahí, mira, mira, mira el video, dice que un tigre es el, mira. ¡Ay mi madre! Poppy Calle, el cazagata, nunca es tarde para un gatito cenar. Ustedes saben que está pasando una situación con Tontón, que Tontón ahora va a desmentir, ¿me entiendes? Y la tipa que él tenía, yo no sé qué fue lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó con la tipa, Tontón? No me hable de tipa, miren, miren. No, 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 espérate, espérate. Pon lo borroso si tú quieres, míralo ahí el tatuaje. Y con tigre, porque si está bien tú te puedes mamar un huevito, ¿no es nada? Por eso es un huevazo que tú te estás mamando ahí el tatuaje, mira. ¡La ñema! Sigue hablando ahora el tatuaje. ¡Ay mi madre! Empezó así la entrevista. Oye, pero tú... ¡Pole pito, no me vengan a ir a editar! Pon lo borroso. Si yo soy un maricón a mamar un huevito, ¿no es nada? Por el tatuaje se está mamando un huevazo. Pero apareció un testigo. ¿Un testigo? Lo que él vio cuando tú... ¿Me entiendes? Ese tatuaje se está pagando para que le den payola. Yo no lo conozco a ese. ¿Cree Juan? Pero él estaba aquí que contigo que él... Yo no lo conozco. Dile que te enseñe una foto. Se la voy a pagar a 10.000 la foto que él tenga conmigo al lado. Oh. O lo que sea. O conversaciones de él hablando conmigo. Tontón, pero hoy vi ahora ese sonido. Porque antes era tú que le daba a la gente, ahora tú eres que le da a la gente. Oye, paramba, se estaba curando. Tú estás diciendo lo mismo. Antes era tú que le daba a la gente, ahora eres tú que le daba a la gente. Pero que dónde están los videos, tatuajes que tú viste que te enseñaron a mí, Manuel. Pero lo voy a enseñar de nuevo. No, no, yo no voy a hablar de nada. Yo no voy a hablar de nada. Mira, si tú quieres, mira, para que lo edite, mira. Para que lo pongas en la cámara, ahí, mira. Mira, el huevo, pum, y rápido, para que YouTube no lo vayan a, pum. Mira lo de ahí el tatuaje. Ahora entonces mira el video ahí, mira. Mira. Mira el video. Dile que es que un tigre era él, mira. Ay, mi madre. Dile que era un tigre. Ay, mi madre, ay, bobo. Ay, bobo aquí, acá. ¿Cómo a ti te cabe ese huevo tan grande en la boca, tatuaje? Tú sabes que tú empezaste a decir un viaje de mala palabra. Ahí hay un par de altitas que me tiran. El mismo paramba me tiró y me dijo que el tipo que dijo que te brego, como que de verdad, como que el tipo se ve que no habla mentira. Paramba, que se está hablando, que paramba yo nunca lamentaba en vaina de maricón ni nada de eso. Pero paramba, tiene un perrito chiquito, un perrito que se llama Coquito y tiene un conejito. Dice un ganter con un perrito y un conejito. Ahora, calcula tú bien en tu mente. Como dice un tigre que no es maricón ni nada. Tiene un perrito chiquito, se llama Coquito y un conejito. No, le gustan los animales, entonces. Pero chiquito, el que le gusta los animales compra un roguay, de lo que usa un bulldog. Paramba tiene un perrito de lo que usan las mujeres. Eso nada más, mírame, no estoy diciendo que maricón. Pero, ustedes evalúenlo ustedes. ¿Cómo diablos dice un tigre con un perrito chiquito? El tigre que tiene un perrito chiquito y un conejo es pájaro puro. Llévate de mí. Mira, ¿qué fue lo que pasó en estos días? Que tú empezaste a dejar de seguir a todo el mundo y dejaste de seguir a todo el mundazo. No andamos en la monería de gente de que fulano. Yo tuve que comentar, yo tuve que comentar. Lo que no comentar no lo sigo. Y lo que no van a apoyar a uno ni nada, no lo sigo tampoco. Yo no ando en la monería de gente de que fulano, que si yo qué. Sin a su madre, tú el mundazo. Yo estoy trabajando yo con Jorjito Record y no andamos lambiéndole a gente. Andaba no lambiéndole a gente, pero ya no le lambiéndole a gente. Ahora vamos a trabajar para pegarnos y tengan que hablar con nosotros. Y no le vamos a pagar con la misma moneda de que nos vamos a virar, que cotizar. Se les apoya también, si hay que apoyárseles. Pero no le lambiéndole a nadie ya. Tonto, ahora te... Hacemos la diligencia. ¿Cómo? Fulano, ¿cuánto tú cobras? Te vamos a pagar. Promocioname en tu Instagram. Esto y lo otro. Pero no me hagas nada de balde, que yo no quiero nada gratis ya. No andamos en... ¿Por qué no quieren nada gratis? Porque a mí es que pagamos por cualquier fiesta. No canto gratis a nadie tampoco. De ahora para la... De ahora para la... De ahora para la... Los DJ que quieran, vaina, vamos a pautarles a ustedes. Acomódenles, acomodamos la fiesta. No, no acomodan. No acomodamos tampoco. Así es que estamos. Un ejemplo. A los DJ hay que dar un menudo para que te toquen. Se les va a dar su menudo. ¿Tú pedías favor? Y sigo pidiendo. Pero los DJ que quieran, que uno paute con ellos, ¿verdad? Y dicen, no, danme un par de fiestas y no me den nada. Se les dan sus fiestas. Se hace la vaina con ellos. Pero dije, no, son tantos. Se les da a su cuarto. Cuando se pegue el tema, no me hable de fiestas. Usted va a tener que dar tanto también. Así es que estamos. Se viene haciendo una torre. Ya tiene, se puede decir. ¿Una vainita? Una vainita de tres pisos, de tres pisos. Una vainita para comer rocobito. Un par de casita, par de casita. De tres pisos no. Tres pisos de un lado y tres pisos de otro. Seis pisos. O sea, seis pisos, ok. Pero eso le pertenece también a la chamaquita con la que tú estabas. A nadie, eso le pertenece a mi hija. Que ella es mujer tuya. Esa tipa no era mío, mi loco. Esa tipa fue un sonido rápido. No, 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 te lo dije en la entrevista. No digas después que ella no era tuya. Te lo dije, porque esa era mujer del cherry. Y tú estabas pechado. Esa era algo mío. Pero que me habló muchas mentiras y muchas vajas. Y solté esa tipa. ¿Qué fue lo que ella te hizo? Que me dijo que no había singado con fulano, ni con fulano, ni con fulano. Y después singó con fulano, y con fulano, y con fulano. No dando conmigo, sino con lo que no había singado. Después yo descubrí que había singado. Y ya no me hablé. Ah, pero tú estabas pechado. ¿Te gustaba? Sí, estabas pechado, pero no me hablé de esa tipa. Así que me la entrevista. Tú la hacías, tú la hacías a Moro Guanduli, vaina, a R.O., no sé. La bloqueé de Instagram, de WhatsApp, de todos los lados. Háblame de otra vaina. Ok. Entonces, ahora, ¿con qué artista viene colaboración? Ahora que tú ya estabas tendencia en estos días de que te han dado durísimo. Vamos a grabar con el artista Rapa a su madre. Con ningún artista. Allá yo no grabo con artista, nada más con nuevos talentos, gente que no te han pegado. Ay, mi madre, porque tú estabas desacatado, tú no hablabas así. Que ya no ando la mierda de la gente. Pero que tú tienes un patrón. ¿Qué? ¿Cuál es mi patrón? El Rochi, el patrón. Pero Rochi, no es que es mi patrón. Rochi me ha ayudado, me ha dado la mano. Y si ya él quiere que yo me monto un disco, me monto con todo. Pero se acabó la lambonería, dije que es Rochi, por favor, que yo qué. Él es mío y todo. Y no lo digo por él, lo estoy diciendo por los demás. Y no es que es mi patrón. Yo le agradezco mucho y de todo. Pero mi patrón es Jolito Récord, el que está invirtiendo. Y Rochi me ha dado la mano y me ha apoyado. Tú como que le ha cogido cariño, Jolito Récord, porque te iba a hacer tatuaje. Le dijiste a Chino. No hable eso, que eso en con Dios. Jolito no tiene que saber eso, estate tranquilo. Ya, ya, pues ya, te dañé la vuelta. Él no sabe nada, tú no llegaste a hablar, dale. Ya, ya, ya. Oye, mentira, no se va a hacer nada. Él no sabe hacer tatuaje de nada. Mira, entonces, tontón, ¿por qué es que tú eres así? La gente dice que tú eres muy real o que tú eres muy relambío o que tú eres muy malapalabroso, que tú dices la vaina sin importarte de nada. Tú hablas y después, ¿qué piensas? Yo no pienso nada. Yo lo que me salió ahí, mi mito, lo dije. Tú eres loco, tú te consideras un loco. No, pero no pienso nada. Lo que dije, lo dije y no me arrepiento de decirlo. Ahora te vamos con diamantes. Todas esas prendas son malas. Para que no vaya y diga que si yo quede. Eso costó 3,000 pesos, 3,000 pesos más. Eso es un material nuevo que los artistas están usando. Se llama brass. No se pone negro, te le puede echar perfume, lo que tú quieras. Ok, ahora vamos a tirar par de artitas para adelante, que los artistas lo están usando. Y sabemos que tú no hablas mentira, porque por eso yo te la doy. A mí nadie me diga que yo, tontón, hablo de lo que pasa que él dice la vaina y después pide perdón. ¿Cuál artita ha usado eso? Es que yo no tengo que mentar artita, porque ya yo dije que yo no voy a lamberle artita, ni voy a grabar con artita. Ni tampoco lo voy a mencionar para que no me vengan ni que qué. Está bien, que yo qué, está mirado, pero está buscando sonido. Sin gaso, madre, todo esto. Yo no tengo que ver con lo que ustedes usen, usen lo que ustedes quieran. Yo es que no suena bueno, ya. No sé de gente. ¿En qué tú estás invirtiendo en tu cuarto? En blo, varilla y cemento. Eso es lo que yo te digo. Porque yo te he visto varios vehículos, te veo ahora un Sonata LPI, no es el Sonata. Ese es un LF, es quien lo conduzca. Ahora, ahí la jipeta, ¿sabes qué lo que? Se la vendía a Chen Chen, al maricón. ¿Y qué, Jorjito, te sacó esa jipeta fía por el par de meses? Si hubiera sido fía, no se hubiera podido vender. Los fíaos no se venden. ¿Esa jipeta a un millón y pico? Eh, 23 mil dólares, di yo por ella. Ok, entonces esos cuáles. Faltaban 120 mil pesos. ¿Y qué yo hice, Jorjito? Le dije, Jorjito, agárrame esta cadena. La cadena costaba como 80, Jorjito me dio los 120 y la jeperde. Ok, entonces, el dinero. Ahí hay un millón y pico de pesos. Ese dinero, aparte de esa casa, porque ya la casa está hecha, ¿dónde está el dinero? ¿Qué va a hacer con ese dinero? Invirtiéndole la casa, porque ya yo compré con lo mismo de la jipeta, Dí 700 por ese sonata. El que no lo crea, que vaya allá, donde lo entraba importado, Edike O.P., que fue el primer dueño, Aro, Pantalla, Lule, esa vaina, 2016, color original, costó 700, 680 por ahí, pero ya se le dice 700. Tú eres uno de los artistas más versátiles de aquí. ¿Versátiles en qué sentido? Versátiles, que un día tú estás en una baile, un día estás en otra, así como de repente, como que no tienes ritmo, como que no tienes una visión que va hacia allá, un día tú vas hacia allá y de repente es así. ¿Por qué? No es que yo no tenga una visión, es que yo tengo mucha visión. ¿Por qué tú eres así? Entonces tienes que dirigir una, porque el que mucho abarca, poco aprieta, loco. Sí, yo he sido así, como tú dices, antes yo vendía plátano, vendía huevo, era mecánico. ¿Estando en la música? Antes de eso, trabajaba construcción, trabajaba esto, trabajaba lo otro, y yo como quien dice, fui aprobando cada una. Ninguna me funcionaba, me funcionó la música, me quedé en la música. Entonces la música, yo voy haciendo este estilo, este estilo, este estilo, esto, esta controversia, esto es lo que no me funciona, le doy banda y me quedo con la que funciona. ¿Y tu estudio entonces? Yo no le grabo a gente, yo no necesito eso, y no por aceite. Al que yo le vaya a grabar es de gratis, ya yo no cobro. A los de Nueva York que tiene en su cuarto, a los de aquí, si le grabo es gratis, a los de aquí, que yo quiera grabarle, no que tampoco diga que fulano, grábame. ¿Tú has ayudado a un nuevo talento? ¿Ayudado en qué sentido? O sea, que tú lo has grabado y se han metido. No, yo le he grabado temas, y ellos han suyo su diligencia sin pagarme, eso yo lo he hecho. Pero no diga que le he invertido a gente, ni nada de eso, eso es mentira. O sea, en un futuro, ¿qué tú piensas hacer para ayudar la música? Porque tú sabes que esto es un género, y el género ustedes tienen que apoyarlo todito. ¿Qué tú piensas hacer en el futuro? En un futuro yo yo haría una reunión con todo el artista, en un cuarto cerrado, después que esté cerrado, tiró una granada y explotaron todo y mataron todo. O una bomba lagrimógena y el que quedó vivo ahí se salvó. Eso es lo que yo haría con eso. ¿Por qué tú le tienes odio al género, si tú eres de ahí? ¿Por qué? Dime, desahoga, te di la verdad, no hables mentira, tú tienes algo, una riña, tú tienes como algo que lo quieres sacar y no puedes. ¿Por qué, loco? Nada de lo que han hecho conmigo han sido real, nada de ninguno. Rochi es el único que ha sido real. Pero tú has tenido tu sonido, viejo. Sí, porque Rochi me dio la mano en la vaina y subió el tema y lo subió 700 veces taggeándome. Tú grabas con cualquier artista, si te sube el tema dos veces, es mucho y no te taggeas. Porque yo veo que tú te vives quejando y quejando. Yo veo que hace una vaina por aquí, otra vaina por allí. Pero hay pila de gente que por lo menos las oportunidades que te dan a ti ya tuvieran, ya tú sabes, internacional o con la desean, loco. Porque mírame, Pablo Pidi te ha ayudado. Tú has grabado con Chelocha, has grabado con Rochi. Pablo Pidi y Parama son míos, por si acaso miento. Es que son tan míos, el croco, Parama y Pablo Pidi y Chelocha. Que no lo miento, porque ya yo digo, tú sabes, con Rochi y vaina, pero nosotros son todos unos sin a su madre todo. Ya. Pero loco, tú tienes... Tú de lo que yo conozco, porque si me miento es decir que el lápiz, el lápiz yo lo conozco que suena, pero yo no he hecho coro. Está hablando de lo que tú has visto que han hecho coro conmigo. Tú le faltaría el respeto al lápiz, el lápiz no, porque el lápiz... No, por eso te digo que lo que son unos sin a su madre es con lo que tú me has visto en que hacen una foto con ellos y yo no lo he mentado aquí. No sé si tú eres puro. Si te ponen al lápiz, yo de dos grandes, ¿me entiendes? Si te ponen al lápiz espérate, a ver a quién tú elegirías yo. ¿Para yo pegarme? Si. El alfa. Y de pureza, y de vaina bacanería. El alfa también. El alfa también. Yo nunca he estado con los dos, y que de ahí... ¿Cuál es el alfa donde yo te vi? Una foto, alfa, una foto. El alfa y yo una vez, habíamos hablado antes de cuando él está empezando a pegarse, hablábamos así, pero... Y él me tiene bloqueado de todos los integrantes y cada vez que... El otro integrante me tenía bloqueado. Este nuevo y me tiene bloqueado. Eso quiere decir que él me ha brechado por otro lado y me bloquea. O me bloquea el que le mueve el índice. Jorgito, recogérate qué te ha brindado a ti para tu plataforma. Oh, cada vez que tiene un tema, pone los cuartos de un video de una vez, hay mimito, sin hablar mucho, sin encaquillarse, lo de la promoción. Tiene una bústia en Santiago que se llama Martínez Poli, y la mamá me dice frena por aquí, cada vez que voy para allá me llevo tres, cuatro pares tenis para hacer videos, para entrevistas. ¿Y él no te llama la atención cuando tú haces a los queridos? Cuando me estaba mudando también me faltaba unos cuartos y me dijo toma, agarra esos diez mil ahí, y pila de vaina que Jorgito ha hecho por mí. ¿Qué más? Cuando tú estabas en Colombia, ¿tú tocaste fiesta? No vendo sueños, en Colombia no me conoce nadie. Me conocí en dos o tres gente ahí en Colombia. ¿A quién conocen en Colombia real? Al Alfa, lo conocen de que, de que luego, el Alfa, si me entras una gana, de cien gente, sesenta o cincuenta con el Alfa. Trente o cuarenta conocen a Roche, y de los de cien. Ok, ¿a ti no te conoce nadie? A mí de cien me conoce uno. Ok, ¿y por qué tú me dijiste que yo iba a hacer fiesta para allá y de todo? Eso es para vender sueños, porque yo pensaba que Colombia era como aquí, que me conocían igualito, y yo pensé que yo iba a hacer fiesta. Nosotros fuimos a sitio a querer tocar, para hacer un bulto, no doy el micrófono, y ni eso pudimos hacer allá. ¿Por qué tú eras un artista tan controversial? ¿Por qué tú eras un artista así como tan controversial? ¿Por qué tú no cambias esa forma allá, loco? Y te vas a vender en serio para que logres cala fuerte. Es que lo que se ve en serio, lo que se ve en serio, a nadie le gusta lo serio, a la gente le gusta la charlatanería, charlatanería, eso es lo que le gusta a la gente. Tú ves el artista que lo coge en serio y dice, yo soy el que me arrapego, que yo soy, que yo qué, usted no se va a pegar. Tiene que ser un chistoso, un loco. Para terminar de entrevistar a tus redes sociales. Tontón 80DR y Jorrito Récord, la compañía, Fausto Cabrera, estaremos pronto por toda Europa de gira en noviembre y no andamos vendiendo sueños de que después, que esto, que lo otro. Cuando tú digas que tú vas para un país, no lo digas hasta que tú no te has asegurado. Mérame. Tú tienes que tener eso. Los códigos y la vaina. Mérame. Tú tienes que tener eso para tú decir si voy para tal país. Mérame. El maloete. No lo digas de boca, de que qué sé yo qué. Dic que enseñando el pasaporte, mira, sello ahí de Colombia y de par de lados. No digas que tú vas para ningún lado hasta que tú no tengas la visa para que después no quede mal. En noviembre, Fausto Cabrera, estaremos por allá. Paramba, yo creo que va para allá también. Guay, miren, ustedes saben que yo siempre apoyaba a Tontón. Vamos a ver cómo decir Tontón, el pobre Tontón. Este cuadro como que me gusta mucho. Regálmelo, hay que irme de la entrevista. ¿Tú sabes por qué no te lo puedo regalar? Porque, porque. Porque te gustó ese solo y son tres. Entonces, si te doy uno, dañé la vaina. Ah, pues regámoslo los tres. Ya no se puede porque a ti te gusta un solo. Regámoslo los tres que me gusta. Si te habían gustado los tres del principio. Ah, Tontón, nadie, oye, pues ya, pero está todo toma, Tontón. Ya ustedes saben, mi gente, nunca es tarde para un gatito cenar. Poppy Calle, el cazagata, nunca es tarde para un gatito cenar.